Buenas, hoy mi plan es cocinar pimientos rojos rellenos de morcilla en el estuche de vapor lecue al microondas. Como grabo los vídeos solo con una mano, pues voy a tener que hacerlo y luego explicarlo. Simplemente he cogido cuatro pimientos enteros de un bote de pimientos, he cortado tres rodajas de morcilla de un grosor de menos de un centímetro y ahora cuando tenga las dos manos libres lo que voy a hacer es introducir un pedazo de morcilla dentro de cada pimiento. Ahora os lo enseño como queda. Pues aquí los tenemos. He metido dentro de cada pimiento media rodaja de morcilla. Como me sobraba media rodaja he tenido que sacar otro pimiento más. Ahora voy a echar en la base del estuche una pizquilla de aceite de oliva porque a mí la verdad que me gusta. Seguro que le va a dar un sabor bueno. También lo podríamos haber echado encima. Y ahora los voy a colocar. Coloco ahí los pimientos rellenos de morcilla. Esto tiene esto. Creo que va a ser una gran idea. Pues aquí los tenemos dentro del estuche de vapor los cinco pimientos rellenos con media rodaja de morcilla. Y nada, pues vamos a ello. Cerramos el estuche de vapor y como suele ser con la morcilla lo vamos a meter en el microondas a máxima potencia, que en mi caso es 800, cuatro minutos. Pues vamos a ello. Bueno, pues aquí lo tenemos recién sacado del microondas y a ver qué pinta tiene. Pues bueno, tiene una pinta deliciosa. El truco está en que los pimientos, al ser pimiento de bote, tienen como jugo. Y entonces, bueno, pues eso empapa la morcilla y la verdad que esto va a estar delicio. Quizá también se podría haber echado el chorrito de aceite de oliva en lugar de abajo pues encima. Pero vamos, que yo creo que queda igual y está buenísimo y con esfuerzo cero. Pues nada, ahora os lo emplato. Bueno, pues aquí lo tenemos listo para comer. Como veis, la salsita tiene un color buenísimo. He vuelto a hacer lo mismo que el otro día con otra receta que puse de morcilla. Y es que he puesto un poquito de tomate frito por si a alguien le gusta. Como a mí la verdad me sobra, pues nada, lo pongo en un lateral para recordaros que si a alguien le gusta, bueno, pues puede utilizarlo. Pues nada, que disfrutéis y hasta el próximo vídeo.